... ... Ya está, ya está. Empezamos. Muchas gracias al público por su asistencia. Y empezamos con el primer punto del orden del día... ...que es la lectura y aprobación si procede del borrador de actas... ...el pleno de sesiones anteriores, la de 28 de mayo... ...que era un pleno ordinario y la de nuestro ordinario del 6 de junio. Empezamos con la del ordinario. ¿Tienen todos el acta? ¿Alguna consideración? El ordinario, has dicho. El ordinario, sí. Mira, una consideración nada más. Cuando nombramos a un trabajador municipal, cuando yo hago mención del Trelles, Pachi Trelles... ...siempre se transcribe como Juanchi Trelles. Os digo la página, la 95, entonces que se cambie. Vale. Viene varias veces, ¿eh? Viene dos o tres, entonces que se cambie el nombre porque es Pachi. Yo creo que a lo mejor no se entiende. Venga, de acuerdo. ¿Alguna cosina más? No. Venga, lo damos entonces con esa consideración aprobada por unanimidad. El otro, el extraordinario urgente del 6 de junio. Lo damos aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto número dos, que es la de acción de cuenta de resoluciones de la Alcaldía. Un total de 23. La de acción de cuenta de 24 resoluciones del concejal de Organismo, Obras y Medio Ambiente. El punto número cuatro es la de acción de cuenta de 74 resoluciones del concejal de Hacienda y Servicios Generales. El punto número cinco es la de acción de cuenta de 39 resoluciones de la concejal delegada del área de Cultura, Deportes y Acción Social. La número seis es la de acción de cuenta de las resoluciones del concejal delegado responsable de la Seguridad. El punto número siete es la de acción de cuenta de los acuerdos adoptados en sesiones de juntas de Gobierno local ordinarias de fecha 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio. Pasamos al punto número ocho, que es la solicitud de compatibilidad laboral para realización de actividades artísticas del trabajador municipal, don Adolfo Camilo Díaz López. Ahí tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. Sí, ya se trató en comisión informativa esta petición que hace este trabajador. Tiene los informes correspondientes favorables y lo que corresponde es tomar la decisión en el pleno de acceder a la solicitud o no de compatibilidad laboral de este trabajador. No sé si es necesario abrir un turno de intervenciones o pasamos a votaciones. Abrimos un turno, entonces, Luis Solárez, ¿tiene la palabra? No, nosotros nos vamos a estar en este punto. Venga, María Teresa. ¿Belen? Sí, nosotros, tras leer el expediente, tenemos muchísimas dudas, porque en el escrito del trabajador, bueno, y tras leer la ley 53 barra 84 de incompatibilidades en el sector público, dijo, a la vista del escrito que hace el trabajador, que no son más de…, son exactamente cinco líneas, desconocemos en qué términos va a realizar estas actividades que dice aquí. No especifica el número de horas que va a dedicar a esa segunda actividad. No especifica tampoco si las va a realizar en el sector público o en el privado. Y los requisitos, según la ley 53 barra 84, son diferentes. Entonces, no sabemos si el equipo de gobierno tiene más información que la que el trabajador manifiesta en este escrito, o si esto es todo lo que se sabe. Y si esto es todo lo que se sabe, nosotros vamos a votar en contra, porque no está claro nada. Y según la ley, pues bueno, hay unos límites horarios, hay unos límites también si el salario del trabajador cobra algo por ese concepto. En fin, que no lo tenemos claro. Y tampoco tenemos claro que las actividades que vaya a realizar, como manifiesta la ley o el secretario municipal en el informe jurídico que hace, que no estén relacionadas con la propia actividad que él desempeña en este ayuntamiento como encargado de actividades culturales. Ya que una de ellas es teatro, por ejemplo. Entonces, creemos que el trabajador debería concretar las actividades que va a realizar y aclarar un poco más el escrito. Y cuánto tiempo les va a dedicar y justificar que no están relacionadas con las tareas que realiza en el ayuntamiento de Corvera como responsable de cultura. Y si alguien nos aclara, si son en el sector público o privado las que va a realizar, pues también nos desearíamos saberlo. Yo te comento, esta es la ley de incompatibilidades del año 84 y por lo que yo sé, al darse de alta como autónomo, no es un asalariado, enumera las actividades porque quiere, porque en el momento que se da alta como autónomo, lo único que tiene que hacer es lo que dice aquí, que no sean lo que dice el secretario, pero que me corrija, ¿no? Que no sean incompatibles con el, que no sean incompatibles con el actual desempeño. Sí, no, no, simplemente. Es decir, la limitación que tiene es, primero, no se pueden desempeñar dentro del horario laboral, segundo, no se pueden desarrollar actividades que tengan que ver con el trabajo que tiene, es decir, siguen las incompatibilidades, y simplemente se lo autoriza como a otros trabajadores para desempeñar nuestras actividades, como dice, de carácter artístico, como autónomo, que, bueno, a priori no tiene nada que ver con la relación que desempeñan. Gracias. Ramón, Belén, ¿seguías? Sí, ¿no? Por ejemplo, en el tema de conferencias, el artículo 19 de la ley 53 barra 84 establece un número máximo de horas anuales, yo entendía que daba igual que fueras autónomo o que no, pero a lo mejor es desconocimiento mío, pero te marca un límite de 75 horas, o colaboraciones con televisiones, radios, cosas así, se entiende que siempre tienen que ser cosas esporádicas, pero no sé si este es el caso, porque ya digo, es que en la solicitud no dice nada, solo que va a hacer teatro, radio, conferencias, música. Lo más sustancial de eso es que dice que va a darse de alta como autónomo, es solo sustancial. El resto, lo que decías de conferencias, en conferencias tienes el límite para no darte ni de alta como autónomo, es decir, es compatible y lo único que tienes que hacer es la declaración de la RIPF y la retención que te hacen del 25% a la hora de dar conferencias hasta un límite de cuánto pone ahora, 40 horas, 60 horas. 70 y yo os ponía, creo, recordar como conferencias. Entonces, siendo autónomo, por el simple hecho de darse de alta como autónomo, ya da igual, ya es compatible, cualquier actividad que quieras realizar, salvo que las haga dentro del horario laboral, que entendemos que no. Es que la ley está pensando en dos supuestos. Uno, que se desarrollen trabajos en el sector público, por lo cual hay una limitación incluso económica, y otro, que sea una contratación laboral, sea en el sector público o sea en el privado. En este caso es, ya se trata como autónomo, para desarrollar una serie de actividades que enumera, pero que a priori no son incompatibles con el externo de la función. ¿Y sería en el sector público o en el privado? No, en cualquiera. En cualquiera, ¿no? A ver, no, y contestándote, si eres de alta como autónomo, ¿símpre vas en el privado? No, puede contratarte un ayuntamiento, estarías trabajando en una administración pública, y podrías estar haciendo unas tareas similares a las que hacen carrera. Pero tú te das de alta como privado. A ver, cuando hay esas limitaciones... ¿Es a la contratación? ¿Es a la contratación? O sea, en el sector público, o sea, en el sector público, y hay una limitación que hay varias, y hay una reducción, pero se entiende que hay otro contrato laboral, no es como... Venga. Espera, vamos a abrir un segundo turno de intervención, porque quiere hablar Luis. Yo tengo una pregunta. Este tipo de actividad, que bien, cumple la competitividad, pero no podrá trabajar nunca dentro del consejo donde desarrolla. Quiero que, a ver, dentro del consejo, en actividades del ayuntamiento, o sea, nunca podrá ser contratado por el ayuntamiento, ni podrá ser contratado en actividades que dependen del ayuntamiento, ni que haya que realizar ninguna contratación de algo con lo que tenga relación. O sea, eso de la incompatibilidad sigue vigente, o sea, no hay sonido de eso. Bien. Bueno, empezamos a votar este punto. ¿Votos a favor? Seis, dos, ocho. ¿Votos en contra? Cuatro. ¿Abstenciones? Cuatro. Pasamos al punto noveno, que es la propuesta de bases reguladoras para el acceso al servicio de ayuda a medicina y teleasistencia del ayuntamiento de Correira. Tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. Estas propuestas de bases se abordaron en comisión informativa de Servicios Sociales. Hay unas propuestas realizadas por diferentes grupos de la oposición, que unas son aceptadas, otras son rechazadas en base a los informes de la responsable de Servicios Sociales del ayuntamiento, y en base a eso es lo que se trae la propuesta definitiva para aprobar a este pleno para regular estos dos servicios que presta el ayuntamiento. Hay un primer turno de intervenciones, recordándoles que lo que estamos hablando es de la aprobación inicial de esta propuesta, porque es una ordenanza. Luis, cuando desee. No, no termina que... Vamos a estrenar. Venga, María Teresa. Sí, efectivamente coincido con el portavoz del Partido Socialista, se llevó a comisión, se hicieron diferentes alegaciones, entre ellas nuestro grupo, el cual represento. Algunas fueron admitidas y las que consideramos más importantes fueron las que no han sido estimadas. Me viene a la memoria la ordenanza que... La moción que presentamos el 16 de marzo del 2013, en la cual fuimos totalmente criticados, en la que regulábamos o exigíamos o pedíamos que se regulase, en cierta manera, los requisitos y condiciones para llegar al SAD. Lo único a valorar positivamente es que efectivamente ahora Corbera va a tener un mayor detalle en cuanto a los requisitos para llegar o alcanzar a ese SAD. Pero, sin embargo, seguimos viendo que, o espero que el portavoz del Partido Socialista disipe mis dudas, vemos una especie de recorte encubierto, porque entre los requisitos para poder acceder a este servicio se endurecen, entre comillas, los méritos para poder acceder a ello. De ese baremo se da una puntuación. Si es cierto que el Gobierno ha bajado de un 50% que exigían esa propuesta, ahora ha bajado el 41%, la propuesta que hicimos de fuera era cercana a un 15%, vemos que es un baremo excesivamente alto para poder tener derecho a ese SAD y es una forma de dejar fuera a personas que antes tendrían derecho a la prestación y que ahora creo que van a quedarse fuera. Entonces, me gustaría, vuelvo a decir, que se disiparan las dudas que nosotros tenemos en que esto realmente lo que es es un recorte del SAD, puesto que las personas van a tener posibilidad de acceder a este servicio. Gracias, María Teresa. Ana Belén, cuando desee. Bien, como el asunto fue debatido en comisión y como explicó el portavoz del PSOE, se han aceptado parte de las propuestas. En ese caso, alguna de las propuestas ha sido presentada por los concejales de nuestro partido, han sido presentes en la Comisión de Servicios Sociales, consideramos que del borrador inicial al que ahora se trae a pleno, bueno, pues se ha mejorado notablemente. Por lo menos se han bajado bastante los puntos, a 28, que antes nos parecías decimos que ponía, pero sí creemos que todavía se podría mejorar algo más. Entonces, en principio, nos vamos a abstener a la aprobación inicial. Gracias, Ana Belén. No, no hay nada más que añadir. Los grupos ya se valoró en comisión informativa y todo lo que se ha entrado a discutir en el pleno, pues sería eso, discutir. No se llegaría a ningún acuerdo, porque cada grupo legítimamente considera y piensa lo que ha plasmado tanto las comisiones informativas como los plenos y no tenemos nada más que aportar. Muy bien. Muchas gracias. Si nos parece, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Ocho. Pasamos al punto décimo, que es la aprobación definitiva del Consejo Municipal de Personas Mayores de Corvera. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, este es un nuevo órgano de participación de una parte importante de la sociedad, como son nuestros mayores, que hasta ahora el ayuntamiento carecía de ello. Yo creo que era un firme compromiso de todos los grupos políticos con la presentación de esta corporación disponer de este órgano sustitivo de participación y de escuchar a nuestros mayores. Como bien dice el asunto del orden del día, es la aprobación definitiva, porque estamos hablando que ya en un pleno hace unos meses fue la aprobación inicial. Hubo un periodo de exposición pública durante el cual se hicieron una serie de alegaciones, en concreto una realizada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Corvera, que son, digamos, parte importante en este Consejo Municipal de Personas Mayores. Esa alegación ha sido aceptada y, por lo tanto, es lo que traemos hoy aquí para la aprobación definitiva, con la inclusión de estas aportaciones, para su puesta en funcionamiento una vez que se apruebe definitivamente. Muy bien, gracias. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Luis Solares. Vamos a estar exactamente igual con los dos puntos anteriores. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, cuando me sé. Nosotros nos vamos a... valoramos positivamente que exista... Bueno, pues que se haga un órgano que tenga como objeto el potencial y escucha a nuestros mayores. Nos hubiese gustado que se hubiesen estimado nuestras alegaciones, pero vamos a votar a favor. Gracias. Ana Belén, cuando usted desee. Nosotros votamos a favor, igual que en la aprobación inicial. Nos parece perfecto. Muy bien. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? No. No más, ¿no? No, no. Votos a favor, 15. Ascensión es una. Votos en contra, ninguna. Pasamos. Hay una moción que tienen ustedes ahí. Bueno, moción que se ha presentado hoy a primera hora de la mañana. Presentada por foro para defender la urgencia o para... Sí, para defender la urgencia tiene la palabra la portavoz. Cuando desee, Marietes. Sí, el pasado 17 de junio fueron aprobadas las cuentas en Cogersa y lo que para mí el grupo supone pues un incumplimiento de los estatutos es la razón por la que nosotros traemos a este pleno esta moción. Bueno, vamos. Esa es la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Ocho. ¿Votos en contra? Ocho. Decide el voto en calidad de la alcaldía. Queda pospuesta esta para el próximo pleno. Pasamos al capítulo de ruegos y preguntas. Empezamos con el capítulo de ruegos y preguntas. ¿Partido Popular? ¿Algún ruego, alguna pregunta? María Teresa Foro. Sí, yo quisiera saber, no sé si fue el anterior pleno o la anterior, se presentó una moción por parte de mi grupo respecto a las piscinas. Se aprobó que se iba a hacer un estudio, luego se hizo en prensa de que se iba a mirar si se podía rescindir el contrato de las piscinas. Quiero saber si se ha avanzado, si ya tenemos los estudios o si se ha hecho alguna gestión en este sentido. Tiene la palabra el concejal de Servicios Generales. Sí, se ha avanzado sobre ello, pero no hay nada en concreto. Una vez que haya en concreto, lo trataremos aquí a un comisión informativa. Sí, también quisiera preguntar si ha habido alguna notificación por parte del Principado, bien sea de cuota o de cualquier otro organismo del Principado, en el que se haya comunicado a este ayuntamiento la necesidad de respetar el trazado de la S3 en el último año. La S3, que yo recuerdo... No, sí hay. ¿Hay uno? Sí, hay un escrito de fomento en el que indica que se deben tener en cuenta los trazados alternativos porque todavía no está derogado el trazado. ¿De qué fecha? ¿Podría tener acceso a ese...? Sí. ¿Fue con motivo de arreglación del plan o no tuvo nada que ver? No, no tiene, tiene. ¿Tuvo que ver con...? ¿Y ese informe que fue emitido por cuota? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la consejera de fomento pero el departamento de carreteras. Nada más. Gracias, María Teresa. Ana Belén, cuando desee. Sí. Bien, teníamos, después de un mes, alguna pregunta sin contestar que le hicimos ya en el último pleno ordinario. Ya estoy viendo recogido en las actas que aprobamos hoy. Entonces, se nos contestó, por ejemplo, cuánto había costado el pleito de este ayuntamiento contra Ignacio Mielgo. Ahora sabemos que fueron 16.000 euros, lo cual nos parece, bueno, nos parece excesivo y nos parece fatal que se haya gastado ese dinero para pleitear contra un ciudadano, contra un vecino del municipio al que se ha perjudicado bastante. Pero nos quedó sin contestar que también preguntamos por los pleitos de los trabajadores con los que, o sea, por los pleitos que hubo entre el gobierno, bueno, entre el ayuntamiento de Correa y algunos trabajadores municipales que sí es verdad que el concejal de Hacienda nos explicó en la comisión cómo habían sido todos con pelos y señales pero no sabemos el coste de esos juicios. Entonces, sí nos gustaría saberlo. Sí, el de Correa, por ejemplo, el de José Correa o el de Quintana, Juan Carlos Quintana. Yo había respondido en su momento diciendo que estaban en la iguala que teníamos no obstante que me corrija el concejal de Hacienda. En la comisión informativa de Hacienda abordamos la explicación de esos asuntos y si yo no le facilité a la concejala esos datos es porque yo creo recordar que el alcalde ya dijo en el pleno que estaba dentro de la iguala que tiene contratado al ayuntamiento sino no tendría ningún problema en dárselo igual que le di hasta el último céntimo lo que es lo que ha hecho pues entonces lo vamos por contestado. Si nos queda pendiente el tema de nosotros pedimos en el anterior pleno y además le voy a leer la contestación en la página del acta que aprobamos hoy respecto a las viviendas esas que se hicieron en la carretera de Truvia y a ese camino que ha sido cedido a este ayuntamiento que hemos aceptado bueno, que el gobierno municipal ha aceptado la cesión nosotros pedimos un informe técnico informes técnicos donde se refleje claramente el ancho que tiene ese camino cuánto miden los diferentes tramos es decir queremos saber lo mínimo y lo máximo y bueno una serie de cosas y el alcalde dice ¿cómo fue? que lo miraremos y contestaremos las preguntas que haces porque recabaremos los informes técnicos correspondientes para contestarte en comisión de urbanismo no sé si en la próxima o en la siguiente y se dirige usted a Enrique y le dice Enrique en la próxima o en la siguiente tendrás que recabar los informes entonces ha pasado un mes y no tenemos el informe de cuánto mide el camino seguimos sin saber si se ha pedido al promotor que se retranque el muro porque la verdad es que nos hemos personado allí y es que ese camino o sea, yo tenía miedo de entrar con el coche y no poder salir porque no sé si de ahí para adentro hay algún sitio donde dar la vuelta entonces bueno, creemos que no se puede aceptar el camino en las condiciones que está o sea, si bien el que sea público soluciona el problema de terceras personas implicadas de gente que ha comprado la vivienda sin saber todo el entramado que había ahí lo que se puede hacer el camino público pero no en las condiciones que está es decir, este señor que aún a día de hoy porque yo pasé esta tarde y todavía pone los carteles ahí de se vende es decir, que aún a día de hoy siga siendo propietario de las dos viviendas que mirando de frente al camino quedan en la parte derecha que ahora mismo todavía tienen el cartel de se vende pues antes de que haya otros terceros ajenos implicados en ello porque venda esas viviendas antes de que suceda todo eso yo, nosotros creemos la USPC cree que este gobierno debería exigirle el correspondiente retranqueo del muro porque ahora mismo las viviendas son de él entonces si el camino va a ser público ese muro no puede estar pegado al borde del camino porque nuestra normativa urbanística lo impide por tanto que se le exija ya que retranquee antes de que vendan las viviendas y luego sean otros los que tengan que ceder su terreno que lo ceda ahora el promotor el que ha vendido todo y se ha beneficiado de esas viviendas que ha vendido y después queremos que se nos diga eso es la anchura del camino un informe técnico que avale cuántos metros tiene en los distintos tramos y luego tercero respecto al tema que comentó el ciudadano de Corveda que estaba en el público Guillermo que es uno de los afectados en todo este tema respecto a los palés que ese promotor bueno que los señores Victoria y Miguel creo que se llamaban han colocado fuera de su finca con la malsala intención de perjudicar al resto de vecinos que casi no pueden dar la vuelta con el coche el alcalde yo creo que nos había dicho que bueno que les iban a pedir al día siguiente que los quitasen y es que a día de hoy siguen puestos entonces no tiene ningún sentido que este señor al que se le pide para hacer el cierre de su finca un retranqueo de su puerta de tantos metros luego fuera de la puerta nos instale allí una serie de palés que no pintan nada nosotros queremos que los tiene que quitar cuanto antes y que al alcalde le pedimos por favor que cumpla lo que nos dijo lo hablamos con el concejal de seguridad miramos eso Rafa a ver cómo está porque ya habíamos dado la instrucción al lunes siguiente de tener el pleno vamos a ver cómo está en cuanto a la tercera pregunta que me haces a la segunda tomo nota y en cuanto a la primera Enrique había recabado los informes el aparejador marchó de vacaciones y no sé si tiene los informes no está en Tique está de viaje en cuanto vuelva espero cuando tenéis comisión el martes si está hecho el informe si no está en Tique como pasó en la última y alguien le sustituya pues el que no pero el caso es que no había informe todavía que todavía no había elaborado el informe el aparejador municipal porque se ha habido vacaciones y perdón y me he olvidado otra cuestión al respecto hoy en las acciones de cuenta de las resoluciones de las distintas concejalías se nos da cuenta de una resolución del concejal delegado de Hacienda respecto a este tema también en el que se nota una provisión de fondos el ayuntamiento de Corvera de 350 euros para tramitar la escritura pública de ese terreno cedido entonces nosotros tenemos muy claro que si se cede el camino y el ayuntamiento lo acepta como lo ha aceptado y en las condiciones que lo ha aceptado que nosotros estamos totalmente en contra porque creemos que el camino tal y como está no está para ser aceptado que menos o consideramos desde la OSPC que el ayuntamiento no tiene por qué pagar 350 euros de escrituras porque el que ese camino sea público a quien más va a beneficiar es a ese promotor que ha construido todas esas viviendas porque si el camino no fuera público todas esas viviendas no tendrían frente a camino y no podrían ser edificadas y vendidas entonces como el beneficio ha sido para él consideramos que esos 350 euros que hay que pagar de tramitación de escritura pública deben ser abonados por esa persona no por el ayuntamiento de Corvera que no debería tener ningún gasto a la hora de aceptar esa cesión de camino entonces lo dejamos ahí como un ruego o como lo que queráis pero queremos que lógicamente lo pague él ¿Alguna pregunta más? Sí luego hemos visto también en las resoluciones que se han adquirido tres vehículos dos coches y un camión y hemos visto que los tres vehículos son de segunda mano y bueno como bueno hemos leído la resolución pero nos gustaría saber al respecto el Vitara que se adquiere el Peugeot Partener pone aquí no sé si será una partner o no sé bueno el Peugeot Partener el Vitara y el camión que se adquiere el camión cuesta 17.000 euros masiva queremos saber el kilometraje de estos vehículos y luego otra pregunta es ¿por qué si por ejemplo el Vitara que dice que va para la sección de obras se le dota de manos libres ¿por qué no se hace con el Peugeot que se adquiere y que dice que es para los notificadores? porque entendemos que bueno un notificador sí que necesita el manos libres ¿por qué se ha decidido que el Vitara que va para obras sí y el notificador no? ¿quién decide esto? a lo mejor es algo técnico que no se puede poner apoyo que hoy a todos los vehículos se les puede poner a ver lo de los kilómetros lo de los kilómetros no lo sé yo creo que mejor que lo miren y que te conteste en la próxima comisión pero el coche el tema de los respecto a los kilómetros en el expediente de contratación están todos los datos que ha solicitado puedes acceder al mismo y respecto a los manos libres porque el trabajador que va a usarlo no lo pidió si lo pide se lo instala es que no es por nada pero ya no está la legislatura algún notificador le ha recibido alguna multa precisamente por ella por el móvil porque son muchas las veces que se les llama no debieran cogerlo si realmente va conduciendo pero yo creo que un manos libres en el coche de un notificador facilitaría bastante el trabajo no lo ha pedido el trabajador entonces va en función de que lo pida o no vale y el otro trabajador que va para obras ¿quién es el que lo ha pedido en manos libres? para saber el encargado de obras el encargado de obras o sea que ese es para un legario entonces el legario pidió bien vale bueno entonces el kilometraje tenemos que venir a otros expedientes de contratación no nos podéis contestar en comisión que también nos facilita es que nos parecía mucho 17.000 euros el camión pero como no sabemos las características hoy tiene 4 o 5 años y es un buen precio el camión bueno por la matrícula de obras que en esto peleó más por ello la peculiaridad del camión y lo que lo hace que sea mucho o poco es que tiene una pluma y que ese sistema de pluma va a agilizar mucho los trabajos de carga y descarga incluso nos va a ahorrar que para hacer esos trabajos de carga y descarga hasta ahora o teníamos que alquilar esa maquinaria o teníamos que desplazar un equipo de trabajadores para hacer esa labor de carga y descarga que ahora con el camión con la pluma ya lo hace directamente es así yo creo que vosotros tenéis experiencia es decir cuando antes había que cargar o descargar el camión tenía que ir al camión la pala en los dos choferes y una furgoneta de atrás con los trabajadores entonces iban tres vehículos para descargar un palé de lo que sea entonces bueno con uno nos vale sí bueno sé lo que es un camión con pluma y sé lo que agilice la obra pero bueno ¿y cuántos años tiene el camión entonces? es que es de la vez no sé qué pero bueno no sabíamos como lo vimos ahora a última hora bueno consultaremos lo mejor lo mejor es que te comenten que lleven los expedientes a comisión y que lo comenten a comisión de urbanismo sí y lo último es un ruego que lo comentaremos en la próxima comisión informativa de peticiones que nos han hecho vecinos de la zona hablo de la cartera de Fuente Caliente ¿no? bueno es una cartera municipal que ya de por sí es muy muy estrecha ¿no? antes se circulaba y bueno ahí tienes el problema de que hay coches que van por el medio de la carretera es una zona de curvas y muy estrecha pero ahora recientemente se han talado muchísimos montes en esa zona y entonces es una carretera que si ya antes era insegura ahora te da hasta miedo circular por ella porque toda la parte derecha según vas hacia Fuente Caliente es un precipicio total o sea que como el que venga te encuentres aún en una curva que venga de frente y tengas que echarte un poco para la derecha miedo da entonces se me han quejado varios vecinos de la zona de la Cebo de Picosa bueno gente que usa normalmente la carretera incluso de la cabaña y nos han pedido que si bueno que si a través de nosotros podían hacer la petición ya les dije que lo podían meter por registro en el ayuntamiento de Cordera que era la forma más ágil pero bueno nosotros queremos hacernos eco de esta petición y pedir al ayuntamiento como carretera municipal que es que se coloque en una serie de quitamiedos en toda esa zona que se ha talado de monte ¿vale? porque realmente es una zona ahora mismo muy peligrosa que por nuestra parte no nos podemos comprometer lo miramos pero poner quitamiedos miraremos como se utiliza y ver como podemos mejorar esa carretera que os deis una vuelta por la zona para que veáis como está y nos hacemos eco de la petición de los vecinos muy bien muchas gracias si no hay más preguntas gracias a los técnicos empieza el capítulo de robo si perdáis la petición de la petición de la petición de la petición por la petición de la petición